Gracias por ver el video 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 Entonces vamos a analizar La señal Interesa ver Bueno si tenemos Tenemos este espectro Algo importante Vamos a tener un nivel de C Que aquí va a ser el C sub 0 Por aquí vamos a tener el C sub 1 Donde esta distancia aquí es omega 0 Ok El C sub 2 Vamos a llamar que este es mi eje de frecuencia El C sub 2 Va a estar aquí Va a estar aquí A una distancia Omega sub 0 Donde C sub 1 Pero la posición Donde estoy aquí es 2 Omega sub 0 Ok C sub 3 Va a estar aquí Donde es omega sub 0 Etc Siempre la distancia Entre estos dos Va a ser omega sub 0 ¿Estamos claros con eso? Y por tanto Omega sub 0 Es igual a 2 pi Entre p Que va a ser igual A 2 pi Llamado de f sub 0 Ok Esta en hertz Esto lo hayamos por seguida Ok Entonces A este omega sub 0 Igual a 2 pi entre p Yo también lo voy a poder llamar Un delta t Que es O sea Esta distancia aquí Omega sub 0 También la voy a llamar Delta El delta t Es 2 Que es Simplemente Que distancia Voy a tener yo De los componentes Espectuales de esta función El coeficiente C sub k Ya lo hemos visto Un montón de veces Lo que me dice Es cuanto De una exponencial Compleja Que es E a la j K Omega sub 0 T Cuanto De esa función Está continuada De la función De la función ¿Ok? Entonces Los coeficientes Yo los calculo Con la ecuación De análisis Donde aquí Lo que tengo que meter Es esa función Periódica Pero Vean que La ecuación De análisis Siempre me decía Yo mi tengo En un periodo La serie Es viernes Puede elegir Aquí un periodo Centrado en 0 Por simplicidad Y si nosotros Nos devolvemos A la gráfica De TP medios A TP medios Que yo hago Esta integral Esta extensión Periódica Es exactamente Igual A la función Original Que le estaba Dando Original Esa extensión Entonces En este pedacillo X de T Es lo mismo Que X tilde De T ¿Ok? Entonces yo puedo Hacer trampa Yo puedo decir Esta integral Va a ser exactamente Igual a esta Porque estoy integrando De TP medios A TP medios Pero como ya Me cambia De función O sea De S De X tilde Pasé a ser De X normal Esta función De aquí para afuera Y de aquí para allá Es 0 Entonces yo puedo Eliminar estos índices Y poner nada más De menos infinito Hasta infinito ¿Ok? Entonces me quedan Uno en TTP Que si recuerdan Esto venía De la norma De las exponenciales Integrando menos infinito Hasta infinito Que lo pude hacer Porque después De estos sistemas La fusión a 0 Esta función ¿Ok? Vamos a A ver algo aquí Este TP Lo puedo pasar A multiplicar Aquí al C sub K Y me queda Una integral Nada más Este TP Lo pasé a multiplicar Y me quedaste Integral ¿Dónde es esta integral? Este K Omega sub 0 K omega sub 0 Son estas posiciones Donde tengo Estos componentes espectrales Yo puedo Interpretar esto Como que es una función Aquí de variable continua Que yo estoy Muestreando Cada K omega sub 0 ¿Ok? Estoy tomando valores Cada K omega sub 0 Pero entonces Yo puedo tomar Este K omega sub 0 Y pasarlo a ser Un omega Continuo ¿Ok? Y a esta integral Completa Lo llamo X de J omega De tal modo Que los coeficientes De suca Vuelvo a pasar Ahí Y el TP Hacia el otro lado Va a ser ese X de J Y en medio Omega Fondo K omega sub 0 ¿Me siguieron? ¿Qué hice? Lo único que hice Fue Tomar la ecuación De análisis Cambiar la función Periódica Por la que fue Periódica Lo interesante Es la transformada De filial Que viene alguien Aprender algo De eso Ok 5 Mira para el momento La transformada De filial Ok Después Tenía aquí La función Muestreada O sea Estar tomada Cada Número discreto De frecuencias Y eso Lo cambia A una Frecuencia Continua Ok De tal modo Que esta función Que es por decirlo así La envolvente De los De los Armónicos O sea Esta cosa Que va por aquí A esa función Si yo la vuelvo a mostrar Voy a obtener Mis Armónicos Ok Esta función Y esta integral Es lo que vamos a llamar La transformada De filial Ok Que es lo que esta haciendo Es O lo podemos ver Como un operador Que habíamos visto Que un operador Esta mas interesante El perro que yo No puede ser Ya se va Es que se esta acabando Toda la atención Muchacho Gracias Contaba un Con Scott Que tenía un profesor En la UCF Que tenía un perro Entonces Él Se miraba toda la pizarra Y le preguntó ¿Se entendió Newton? Si el perro ladraba Entonces ¿Por qué explicar? Si no hace mal Seguía hablando Pero nunca Volvía a ver Los estudiantes No lo voy a hacer Pero Si no se ni ¿Cómo se llama? Ok Entonces Tenemos la transformada De Fourier Que si ven Entonces Proviene de la serie De Fourier Donde Lo que hicimos Fue pasarnos De variable discreta A variable continuo Ok Ah bueno Estaba diciéndoles Esto es un operador En el sentido De que va a tomar Una función En términos del tiempo Y la va a transformar En otra función En términos de la potencia Ok A ese operador Que transforma Una función En la otra Lo vamos a denotar Con la f caligráfica Ok Entonces esto Lo que me dice Es un operador Que me va a transformar Esta función A su equivalente Transformada De Fourier Y la relación Entre una función En el dominio De la frecuencia Y en el dominio Del tiempo Lo vamos a representar A un círculo A un círculo En el dominio En el dominio De la frecuencia Ok Vean que yo nunca Puedo decir X de T Es igual A esta otra Son funciones Diferentes Entonces Aquí esto Lo que me va a Representar Es que esta cuestión Está en el tiempo Y esta otra Está en la frecuencia Están relacionadas Vamos a obtener Ahora Lo que acabamos de ver Es Yo tengo una función En el tiempo No periodista Y con el operador De transformada De Fourier Yo la puedo pasar Al dominio De la frecuencia Ok Vean que es un poco Extraño Toda la historia Que acabamos de ver Es de funciones Autogonales Si yo ahora Tengo la frecuencia Completamente continua Ya tengo funciones Que no son Autogonales Pero lo podemos Interpretar Que si son Autogonales Si la consideramos Como un interior Infinito Entonces vamos a usar Ese concepto Ok De interior infinito Porque Esta cosa es 1 entre tp Si yo voy haciendo Entre interior infinito Llego a Que no me la sucedo Si así sea Mi infinito No se es indiferencial Y se hace Eso continuo Eso lo vamos a aprovechar Aquí para llegar A la transformada Inverso Vimos que los Coeficientes de Fourier De la extensión Periodica De la función Es tomar La transformada De Fourier En ciertas muestras Y dividirlo Entre interior Ok Nosotros sabemos Que podemos Sintetizar La función Periodica Con esta Ecuación De síntesis De la serie de Fourier Con estos coeficientes Están hechos Para esta extensión Periodica Vamos a introducir El coeficiente Estos Aquí Ok Entonces tenemos Al cerca Por acá Que es Nada más El tp Es 2pi Entre omega Sub cero Es 2pi Entre omega Sub cero Que más tenemos Por ahí Nada más Así como Muy importante Este 1 entre 2pi Lo puedo sacar Este omega Sub cero Lo paso allá Y aquí voy a aprovechar El hecho De que yo había dicho Que omega Sub cero Al ser el periodo Infinito Se va a ir Convertiendo En un diferencial Bueno De hecho Lo vamos a representar Primero Como delta omega Este omega Sub cero Es un k Delta omega Y aquí tenemos K omega Sub cero Necesito Usted Con permiso Con permiso Con permiso ¿No entienden? Está muy interesante En mi país Ok Vamos a ver Si nosotros Tenemos una Determinada Frecuencia Por aquí Toma Si Estamos Intensando El perro Si tenemos Una determinada Frecuencia Y yo solo Puedo Moverme Aquí en este Intervalo Omega Sub cero Va a haber Un determinado K Con el que yo puedo Llegar a este omega Digamos en este caso Con K igual 3 Yo llego a este omega Si yo reduzco Mi omega Sub cero A la mitad Si yo reduzco A un omega Sub cero Nuevo Que tengo aquí Entonces Omega Sub cero Prima Dos Omega Sub cero Prima Por aquí Tengo 3 Omega Sub cero Prima Etcétera Etcétera Con K igual 6 Yo voy a llegar aquí Si yo vuelvo a reducir El omega Sub cero A un omega Sub cero Segunda Yo lo vuelvo a dividir A la mitad Entonces aquí voy a estar En 12 Omega Sub cero ¿Ok? Siempre va a haber un K Con el cual yo llegue A este omega ¿Ok? Entonces en principio ¿Qué significa eso? Que K delta omega Cuando yo haga tender A delta omega Hacia cero El K delta omega Va a converger A la frecuencia continua ¿Ok? Aquí vean que yo estoy teniendo Una suma Para abarcar Todas Las frecuencias Desde menos infinito Hasta menos infinito Pero voy en el paso De delta omega Cuando yo haga tender El delta omega cero Este K delta omega Lo que va a converger Es a un Omega Continuo Entonces Esta suma Que tenemos aquí Cuando hago tender El periodo hacia infinito Lo que va a pasar Es que el delta omega Se va a convertir En un diferencial El K delta omega Se va a pasar A ser omega Y este X Vimos que cuando Se hace infinito Llegó a la función Que no es periódica Entonces La sumatoria Que teníamos Se nos va a convertir En un integral Este pasó a ser El diferencial K delta omega Pasa a ser omega Y K delta omega También pasa a ser omega Y aquí tenemos Lo que se llama La transformada inversa Ok Pues la directa era Como calcular X de forma omega A partir de X de T No teníamos esto Y teníamos una integral Muy parecida Pero como vemos Aquí Haciendo de CTP Hasta infinito Llegamos a la integral De la transformada inversa Nos debimos Que el éxito más Si ustedes analizan esto Se parece mucho A la serie de Fourier De hecho De hecho en la serie de Fourier La ecuación de análisis O sea la que nos permite Sacar el valor De coeficiente Tiene un menos Que viene de que Cuando uno hace El producto interno Con las exponenciales Tiene que conjugar La exponencial Entonces ahí sale ese menos Y ese menos Sigue estando aquí En la ecuación de De la transformada Perdón Aquí este menos De la transformada De Fourier Directa Eso viene De la serie de Fourier Y en la otra Vemos que Nos va a parecer Por aquí Un 1 entre 2 pi Que viene Del Omega sub 0 Pero aquí nos aparece Más Como en la ecuación De síntesis O sea esta La podemos ver Como que estamos sumando Un montón de funciones De una base octogonal ¿Ok? Están sumando A través de una integral Si ustedes Revisan en libros Por ejemplo Estremler Estremler es un libro De comunicaciones En comunicaciones Se habla de Hertz Siempre A través de Radiones por segundo Entonces ellos Usan aquí En vez de Omega F Y cuando uno usa F Este 2 pi Desaparece O sea pueden hacer Aquí una sustitución De la variable Omega es igual a 2 pi F Entonces yo Omega es igual A 2 pi Por F Y suscribir Entonces Voy a aparecer Es un 2 pi Por aquí arriba Que se consiga Con ese ¿Ok? Para que lo tengan En mente Bien Esta transformada Inversa También la vamos A representar Como un operador F a menos 1 Que lo que hace Es devolverme Dándole la Transformada De su objeto Esta La función En el tiempo Ok A X De J Omega O sea la transformada De Fourier De X De T La vamos a llamar El espectro De la representación Espectral De X De T A la magnitud De esto La vamos a llamar Espectro en magnitud Es que esos términos De los huevos O sea ya Ya se pronuncian El espectro en magnitud Ustedes saben Es la magnitud Del espectro de Fourier Y el espectro en fase Es la fase De ese espectro Ok Ustedes Vieron diagramas De Bode Y prácticamente Son representaciones De los espectros De magnitud Y espectros de fase Entonces por separar Desde ese A punto de vista Diagramas de Bode Y en discretos O en lineales Que lo que voy a hacer Habernos vuelto a ver Bien si recuerdan Las series De Fourier Existían Para que usen Las que cumplían Las condiciones De Biclay Como esto que estamos Haciendo Es una extensión De la serie de Fourier Se siguen aplicando Esas condiciones Levemente modificadas Antes decíamos Que bueno Que significa Esto de las condiciones De Biclay Es En que casos Si yo le calculo La transformada De Fourier A x de t Y le calculo La transformada Inversa A esta cosa Que acabo de calcular Entonces Este x de t Barra es igual A este x de t Ok Entonces yo transformo A un lado Me devuelvo ¿Cuándo es que Esas dos funciones Coinciden? Y bueno Como les digo Se parece mucho A las de A las que teníamos La función Va a tener que ser Absolutamente Integrable Si ustedes recuerdan La primera condición De serie Era Que tenía que ser Absolutamente Integrable En un periodo Pero ahora Hacemos el periodo Tendría infinito En principio Se mantuvo Va a tener que ser Absolutamente Integrable En un periodo Sin infinito Ok Solo puede tener Un número Finito De máximos Y mínimos En cualquier Intervalo Que ustedes Hacen O sea Cuando encuentren Un intervalo Donde tenga Un número Infinito De máximos Y mínimos Hasta ahí Llegó No hay Tanto De Y también Solo puede tener Un número Finito De discontinuidades En cualquier Intervalo Ok Entonces también Si hay algún Intervalo Donde En ese intervalo Hay un número Infinito De discontinuidades Hasta ahí Llegamos La parte difícil Es que otra vez Estas son condiciones Suficientes Es decir Si estas tres cosas Se cumplen Para una función Yo sé que tienen Transformada El periodo Pero Y ahora Más tardito Lo vamos a ver Hay funciones Que no cumplen Esto Pero aún así Quieren Transformada El periodo Lo que pasa Es que es complicadísimo Calcular Como lo vamos a ver Si O sea Hay que irse A trucos Detalles Desvíos Workarounds Para poder llegar A una transformada A veces Ok Entonces vamos a ver Algunos ejemplos De funciones Muy Típicas Clásicas Que de hecho Ya habíamos visto Nosotros vimos De hecho Un tren de impulsos Rectangulares En serie Que vimos Que eran como muestras De una función SAC Pues aquí vamos a llegar Prácticamente a lo mismo Tenemos que encontrar Cuál es la transformada De Fulguero Nada más Un impulso Rectangular Que tiene área 1 Aquí Llevo a 1 De tau Y la distancia Aquí es Tau Ok Entonces ¿Cómo lo hacemos? La transformada De Fulguero Es igual A la integral De la función Corea A la menos J omega T Vamos a calcular En caso particular De omega Esta cosa Va a ser una constante En un intervalo fijo Ok Entonces al final Me va a quedar Que es la integral De una exponencial La variable Si la variable De integración Es T Entonces cuando yo Integre A la menos J omega T Lo que es constante Con respecto a T Es j omega O sea Aquí yo dividiría J omega Lo que quiere decir Que yo no puedo Bajo ninguna circunstancia Dejar que omega Se haga 0 Porque esa integral Tiene sentido Entonces primero Tengo que Evaluar por aparte En caso J omega Igual 0 Ok Si j omega Igual 0 Entonces E a la 0 Es 1 Y quedo nada más Con el red de T Que el red de T Va a ser Diferente de 0 Y de hecho Es 1 entre tau Solo entre T 0 Y T 0 1 hasta 2 Ok Esto es el área Bajo la curva Directamente De aquel orden Esto es el área Bajo la curva De R de T Y ya vimos Que el área Bajo la curva De R de T Es 1 Eso de acordarse De que la integral Es el área Bajo la curva Les puede ahorrar Toneladas de tiempo En el examen Digamos Aquí ustedes Vean Tengo que ocular El área Bajo esa curva ¿Cuál es el área? Base, estado Por altura Es 1 entre tau Es 1 No hay que aclarar nada Ok Si tienen un triángulo O algo así O un círculo O algo así Sabe rapidísimo Si uno sabe Cuál es el área Bien Ahora sí Si omega Diferente de 0 Tenemos esta integral Que sabemos Que esto va a ser Diferente de 0 Solo entre T 0 Y T 0 Más tau Donde esta cosa Va a valer 1 entre tau Integral exponencial La integral De la exponencial Es esa cosa Dividido entre Bueno Que es la omega Este tau Es exactamente El mismo tau Y aquí me quedaba E a la j omega T Donde lo evalúo El T 0 Más tau Entonces aquí está El T 0 Más tau Ah bueno Que aquí también Un menos Después está Un menos Y El otro lado Me queda Bueno Si aquí ya tengo El número j omega T 0 Ya les advertí Cuando ustedes vean Esta exponencial Menos un 1 Tienen que ver Inmediatamente Que ahí La forma más rápida De hacerlo Es sacar La raíz cuadrada De esto Y sacar Esa raíz cuadrada O sea Sacamos de aquí Menos j omega T 0 medios O sea la raíz cuadrada Y entonces aquí Me queda la otra mitad Es decir O la otra raíz cuadrada Y de este lado Para que esto me dé 1 Tengo que cambiarle el signo Al haber hecho eso Ya aquí Ustedes tienen que ver Un seno Ahí he escondido Un seno Tengo que Para que ya esto Se me convienta Un seno Tengo que dividirlo Aquí entre 2j Ok Aquí ya tenemos De hecho 2j Pues si sea Este 2j Esto entre este 2j Me da Un menos seno Que con este menos Se me cancela Y aquí me queda el seno Y aquí me quedan Omega tau medios Para este 2 que metí Vean que esto es un 1 Que metí el 2 Para que me quedara 2j Y este 2 que me quedó ahí Me quedó el omega tau medios Entonces vean que me queda Seno de omega tau medios Entre omega tau medios Esto combinado con el hecho De que ya calculé Que para omega igual 0 Esa cuadrada 1 Entonces yo puedo hacer Que eso Sea la función De esa Ok Pero me queda Transformada de Juvier Del escalón Va a ser la función De esa fase En esta fase Vean que también Va a tener una pendiente Que depende De que sea O sea De cuando empieza Ese Fuso de escalón Si yo lo hago Empezar justo en Menos tau medios Esto se hace 0 Y me queda una transformada Perfectamente real Ok O sea Cuando yo centro Ese impulso Para ver Que de aquí Queda puramente real Exactamente Nos pasó En la serie Cuando nos centramos En 3.000 impulsos Así que me quedaba En 0 En T Y cada vez En eso También se convirtió Un tremendo real Esto tiene Como magnitud La magnitud de Samp Porque esta cosa Tenemos nuestro 1 Y como ángulo El menos omega Por todo eso Menos omega Por todo eso Pero Al igual que con la serie La función Sá Si es menos 1 Me aporta pi Ok Entonces cuando la Cuando la función Sá O no menos 1 Cuando la función Sá Sea negativa Lo aporta una Sá De 180 grados Que es este pi Que está por aquí Ok Creo que por ahí Debe estar la gráfica Entonces aquí tenemos La magnitud Y la fase ¿Por qué se ve la fase así? Ya lo hablamos Una vez Si me devuelvo A la ecuación De la fase En el principio Es algo Lineal Con unos pisos Ahí de vez en cuando Lo de la pendiente Depende de este T sub 0 Vamos a ver Para omega Igual 0 Veamos solo Este término de aquí Para omega Igual 0 O va Va a tener que La función Sá Es algo así Ok En principio Todas estas Son distancias iguales La fase En principio Si ustedes lo ven Es una constante Por omega Lo que pasa es que Cada vez que esto Se hace negativo Entonces en principio El valor Absoluto Va a subirse Por aquí arriba Y la fase Para representar Que esto se hace negativo Tengo que sumarle pi ¿Ok? Ahí quedo bien Pero estamos de pi A 1980 A 2000 ¿Estamos de acuerdo? Ahora Recuerden que El ángulo Es Periódico Con Cada dos pi O sea si yo tengo Un ángulo de 30 grados Y sumo 360 grados Llego a 390 grados Pero 390 grados Es lo único Que 30 grados Es como si yo leía la boca Esto cortado en pi Entonces Cuando hago esos recortes Es que me va a parecer Algo así tan Desordenado como esto Aquí tenemos Una pendiente negativa Bajo pi Bajo Vuelvo a subir Que si ustedes ven Aquí sigue la línea recta Pero aquí donde bajo Ya esto Me pase de De menos pi Entonces me aparecen Dos pi Para arriba Sigue bajando A través de sumo al pi Bajo Aquí donde vuelvo a bajar Ya otra vez me aparece arriba ¿Ok? Así por Esa periodicidad De dos pi De tanto ¿Estamos claros? Esto se ve raro Pero Tienen que poder interpretarlo Ok Vamos a hacer un leve paréntesis Porque esta integral Nos va a servir El caso particular Bueno Tenemos aquí Impulso rectangular Eso tiene transformada De aquí Esta cosa de acá Como les digo Si tomamos T sub c Igual a tau medios Entonces aquí Entramos menos tau medios Como están puestos E a la cero Es uno Entonces nos queda Para el caso Como en los tau medios La transformada Que tiene la función Esa La transformada Inversa Nos dice Que la función De el tiempo Sobre todo es pi La integral De esa función es a Por ella La j omega t De omega ¿Ok? Nosotros sabemos Que es este impulso rectangular Sabemos que esta función Está por ahí Entonces En el caso particular De t igual a cero X de cero O sea No nos metemos aquí En el X de cero E a la cero Esto es uno Entonces X de cero Si centramos En el impulso Así como está aquí Si estamos aquí En los Tau medios Tau medios Entonces aquí Esto va a haber Un entre tau Esto es X de cero Ok En este punto Es X de cero Un entre tau Esto va a ser igual A uno Entre dos pi De la integral De la función Sa ¿Verdad que bonito? Pues aquí ya sabemos Cuánto vale el área Bajo la curva De la función Sa Sin tener que ver Calculados integrantes Si van a calcularla Es un Se ve en un desastre Porque eso Porque es 0X Entre X Y ese Entre X Causa bastantes Dolores de cabeza Entendido Bueno entonces De aquí Nada más Pasamos el 2 pi Para acá Escogemos Esto se tiene que Para cualquier tau Pues escogiendo Nada más Tau Igual 2 Si tau Es igual 2 Entonces me queda Que sa De omega 2 pi Entre 2 Es pi Es igual a pi O sea El área O la curva De la función Sa Es pi Esta integral La vamos a necesitar Es el resultado La función Sa Es par Entonces Si yo integro Desde menos infinito Hasta infinito Y toda esta área Esta fue aquí Toda esta área Me da que es pi Entonces ¿Cuánto va a ser El área Solo de 0 Hasta infinito? Pi medios ¿Ok? Entonces ahí Llegamos Que de 0 Hasta infinito De la función Sa Es pi medios Bien Esto solo para Que tengamos por ahí Porque ahorita Lo vamos a necesitar Bien El Delta Dirac Ya lo presentamos Cuando vemos Funciones canónicas En el espacio funcional Si recuerdan Está dado por Una función Que es 0 En todo lado Excepto el 0 Donde es infinito Pero Su área es 1 ¿Ok? Entonces Si yo tomo Cualquier función Que me dé la gana Y la complico Por el menos ¿Aquí? Si yo No sé 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 Tienen aquí Esta estrategia Que es 0 Siempre Excepto en 0 Que es infinito Y esto Lo multiplican Por cualquier función X de t Cualquiera ¿Cómo se ve El producto de eso? ¿Cuánto da 0 por algo? 0 por cualquier cosa A 0 Pues si yo tengo En lenta t Y lo multiplico Por x de t Todos estos puntos Que son 0 aquí Esto tiene que darme 0 0 por lo que sea Me tiene que dar 0 Solo aquí Me va a quedar Ese infinito Multiplicado Por Por x de 0 ¿Ok? O sea Multiplicar La función X aquí De tau Por delta de tau Es exactamente Lo mismo Que multiplicar X de 0 Por delta de tau O sea Esto da Exactamente igual Si yo me multiplique Por eso Que si yo me hubiera Multiplicado Por esto O sea Una función constante Que tiene el valor De x de 0 ¿Por qué? Porque yo lo estaría Multiplicando el delta t Por exactamente La misma constante O sea Este producto No ve ninguna diferencia Estamos claros con eso Yo multiplico 0 Por todo Por 0 Y solo interesa Lo que haya Exactamente 0 Entonces Este producto Es exactamente Lo mismo que este Ya aquí X de 0 Es una constante La puedo sacar Para la integral Ahora La integral De menos infinito Hasta t Esta cosa Es muy simple Es el área Bajo la curva Hasta un punto t Si yo no he pasado En delta de irak Y el área Bajo algo que es 0 Es 0 Pero si ya me paso Al otro lado de 0 Del delta de irak Entonces ya El área Bajo esta cosa es 1 Entonces esta integral Va a valer 0 Si t es menor que 0 O x de 0 Si t es mayor Igual que 0 ¿Ok? Dependiendo de los autores Puede ser que el Que el límite Lo pongan diferente O sea, hay autores Que dicen que no Que en 0 exactamente Todavía no han pasado Por encima Del impulso Entonces aquí Fue como que 0 Si es menor o igual que 0 O x de 0 Si es mayor que 0 ¿Ok? Por supuesto Que si yo calculo Entonces La integral Desde menos infinito Hasta infinito De la función Multiplicado Por un delta Desplazado Haciendo un simple Cambio de variable Aquí Digamos Un t prima Igual a T menos t sub 0 Va a ser lo mismo Este producto Que está aquí Va a ser igual A un delta Escalado por el valor Que tiene esta función Cuando esta cosa De aquí se hace 0 O sea Cuando tau Es igual a t sub 0 Y por lo tanto Cuando yo hago Esta integral De la función Multiplicada por un delta Desplazado Lo que va a hacer Es devolverme El valor exacto Que tiene esta función En esta posición X de t sub 0 De hecho Si ustedes no ven Esto que está aquí Es exactamente Como definimos Las funciones Canónicas Que es una función Que al hacer El producto interno Que es esto Que tenemos aquí Me devolvía exactamente El valor de la función En la posición Donde estaba Esa función canónica La posición De esta sub 0 Entonces Esto que está aquí Me está muestreando La función Por eso se llama La propiedad de muestreo Del delta irak Ok Al hacer esto Yo obtengo exactamente El valor de la función En este sub 0 Esto lo vamos a estar usando Pero por montones La propiedad de muestreo De hecho Vamos a usarla Para calcular ¿Cuál es la transformada De Fourier De un delta De una O sea de esto La transformada De Fourier Del delta Se define Con la integral De un sub infinito Infinito De la función Por el a la menos Más aquí Propiedad de muestreo Este delta Está en la posición 0 Lo que me devuelve Es el valor De esta función Que evaluada Donde Aquí está el 0 ¿Cuál es el valor De a la menos j Omega t Del t Igual 0 1 Ok Entonces El delta de Irak Tiene como Función 1 Ahí empezamos a ver Síntomas Bueno De hecho Los empezamos a ver Desde antes Pero aquí me interesa Mucho Hacer énfasis En eso Si recuerdan De física 4 Ahí está el principio De incertidumbre De Heisenberg Que dice Que uno no puede En una partícula Saber La posición Y el momentum De esa partícula ¿Ves? ¿Recuerdan? El Big Man Theory Decidamos No lo he estado Ok Aquí tenemos El mismo principio Yo no puedo Localizar Información Alquitariamente Exacta En el tiempo Y en la supuencia Entonces aquí ¿Qué tenemos? En el tiempo Tenemos una función Que está Localizada Pero perfectamente En un instante De tiempo En cero Esta cosa Está puesta En cero ¿Y qué tenemos En la frecuencia? Uno Tiene absolutamente Todas las frecuencias O sea Algo que está aquí Perfectamente definido Aquí está Perfectamente disperso La información Está distribuida En todas las frecuencias ¿Ok? Después vamos a ver Que lo sucede Inverso Yo hago algo Yo coloco algo Precisamente En este dominio Entonces en el tiempo Está en todo ¿Ok? Esto es algo Con lo que hay que lidiar Por ejemplo Si ustedes quieren Procesar señales Usualmente Van a tener que agarrar Ciertas ventanas De señales Al Delimitar un poco ¿Qué es la ventana? Que yo voy a procesar De tiempo Automáticamente Estoy restringiendo Cuanto de frecuencia Puedo ver O sea Yo no voy a poder Ver arbitrariamente Todas las frecuencias Con precisión Porque ya Limité un poco El tiempo Si yo quiero Tener aquí Frecuencias Para realizar precisión Voy a tener esa ventana De procesamiento Que hacerla muy grande ¿Ok? Esto es una Que es una marra Que tenemos En ingeniería Para poder trabajar En tiempo En frecuencia De hecho La actividad Virtual 3 Que ya está arriba Por si la vieron Va a tratar Con wavelengths Weblets Es una Respuesta Que se da A este problema O sea Es un Mecanismo Que le permite A uno Trabajar un poco Mejor En dominio De tiempo Y frecuencia A la vez Que subiera ¿Ok? O sea La limitación De este principio De incertidumbre Es Universal Siempre Lo vamos A tener Pero hay Otras respuestas Que nos permiten Manejar un poco Mejor Esa Esas restricciones Digamos Bien Entonces Acabamos de ver El delta Dirac El La función De hemiside Que después Vamos a ver Que este señor Fue en realidad El que hizo La transformada De la plaza Pero como El mundo Matemático Es un poco Lictista Y el ingeniero Pues a lo mejor Le pusieron La transformada De la plaza A pesar de que Le hizo Pero para ejemplo Para que no se nomen Los ingenieros Le vamos a poner Esta función El nombre De la plaza Que me gusta Pero bueno Luego lo dije A cambiar Entonces Bueno Gevisan La función Es esta La integral De menos Enquinto Hasta P Del delta T Eso que es Pegamos A cero Y cuando estamos Exactamente En cero Saltamos A un También También esta función Ahora nos va Acompañar Por el resto Del curso De esta Definición De la función De Gevisan También vamos A saber Que la Deriva De este U de T Es exactamente El delta T ¿Ok? O sea No es No es una Función Definida así Nada más Sino que también Va a tener Consigo Esto Que cuando yo La derivo Me tiene que dar Inventa Bien Intentemos Sacarle La transformada Antes de Sacarle La transformada A algo Esta función Es absolutamente Integrable Parece El área Bajo Esa curva Parece El área Bajo El valor Absoluto Esa curva La base Es infinito La altura Es uno Infinito Entonces Esta función No es Absolutamente Integrable Entonces Estoy mirando La primera Condición De De Klee Pues en principio Las condiciones De De Klee No se cumplen No quiere decir Que no Existe Pero Vean Lo que Me va a pasar Cuando yo Detengo Intentos La integral De menos Infinito De infinito De UDT Por esta cosa Como es Como es UDT Cero Entonces este Menos infinito Se convierte En cero Esta cosa Va a valer Uno De cero En adelante Para eso La integral De E a la menos J omega T Con respecto A T Vamos a salir De menos J omega Para acá Evalúa aquí En infinito Y el otro Y el otro lado De cero E a la menos Es uno Entonces queda Un otro J omega Pero este Otro lado E a la menos J omega Por infinito Eso que es E a la menos J omega Es algo Que tiene Valor uno Y ángulo Omega Bueno Omega Infinito Si Ya sé Que ángulo Quiero Yo lo pongo Si lo vemos Como límite Si lo vemos Que tengo Omega T Me hago tender En T infinito Lo que está pasando Es un pasosillo Que está dando vueltas Como nuevo Pero nunca llega A ningún valor Entonces Esta cosa aquí No compare Entonces U de J omega Pareciera que es esto Pero esta cosa aquí No tiene ningún valor No compare Entonces estamos en problemas A eso A eso llegué Precisamente Por no Cumplir esta función Las condiciones De dificultades Tomámoslo en pausa Ahorita llegamos Por ahí La función exponencial Vamos a tener T a la menos At Por donde Esto Se les tiene que parecer Algo Entonces Si ya es uno Entre tavos T a la menos T entre tavos No les suena Ninguna banderilla Y desea O algo así ¿Pero si se hace? Bueno Después Tengo que estar T a la menos T a la menos T a la menos Y Eso está cargado aquí vamos a hacerlo más general, vamos a asumir que es una variable compleja que tiene parte real a real, parte imaginaria a real imaginaria entonces esa función bueno, yo me faltó el número de t pero aquí tenemos ya la parte real, otra imaginaria por t el t podemos multiplicar aquí y aquí, después separamos las dos exponenciales aunque esto tiene magnitud 1 esto es la magnitud prácticamente de esta cosa si la parte real es positiva, esta cosa es deficiente o sea, la descarga del número 4 si la parte imaginaria es diferente de 0 entonces tengo un ángulo eso lo podemos practicar así cuando el tiempo la parte real, la parte imaginaria la parte real va a ser un coseno la parte imaginaria va a ser un seno y la función como tal es esta espiral este tornillo negro que está por aquí se va decreciendo en magnitud de hecho aquí vemos en cyan la magnitud allá también, en magenta también o aquí proyectado al plan vemos como la magnitud se va creciendo pero hay un ángulo asociado ok ya está la representación de esas funciones por el cielo esto lo van a volver a ver en tema lo acaban de ver en el examen de tema porque se parece mucho que el campo eléctrico el campo magnético de aceleración es una relación muy parecida a eso en estos principios se basan los anteojitos 3D que uno usa en un real día y en así de polarizaciones circulares y todas esas cosas bien vamos a ver la transformada que hubiera sería la exponencial por el día de la misma toma de la T integral de todo eso este vt es 0 antes de 0 hace que menos infinito se lo convierta en 0 aquí ya puedo pasar a sumar esta historia el integral de eso es relativamente simple paso a dividir todo por multiplicar T luego de esa historia y ahora sí e a la menos a más j omega infinito pero yo dije magnitud de a perdón, la parte real de a va a ser mayor que 0 entonces e a la menos una constante positiva que multiplica infinito va a seguir siendo infinito positivo e a la menos infinito y aquí es 0 ok entonces e a la menos esta parte la parte real de esto va a ser positiva entonces e a la es un infinito eso es 0 y también e a la 0 es 1 entonces es el 1 que está ahí de hecho es menos ese 1 tengo este menos aquí se cancela eso menos y ya me queda esta flor ok la magnitud de esto va a ser la magnitud de arriba entre la magnitud de lo de abajo que va a ser paris cuadrada de parte real de esto la parte imaginaria de esto que suma a la omega también por el lado ángulo de esa cosa va a ser menos porque bueno tengo aquí 0 menos el ángulo de lo de abajo el ángulo de abajo la parte imaginaria de esta vez la omega más la parte imaginaria de lo que tengo ahí entre la parte real que es una parte de la izquierda ok eso que tenemos ahí ya es un infinito paso bajo esta cosa es un infinito paso bajo entonces ahí tenemos la típica forma de dejar pasar las frecuencias en 0 vean que ya tengo la representación espectral escucha aquí la respuesta de magnitud ya me está diciendo eso puedo analizar esta cosa con un infinito deja pasar frecuencias bajas y al fin no frecuencias altas podemos ver así como el sistema vamos a ver que no me gusta si podemos agarrándole sentido a todo eso que estamos haciendo y esta es la respuesta de fase en comunicaciones van a ver lo importante que es esta respuesta porque si esta cosa no es lineal cuando ustedes mandan un mensaje por un canal y el tiene este tipo de fases se va a distorsionar la señal entonces hay cosas donde no importa ya vimos que un audio si se distorsiona la fase no importa pero hay imágenes y esas cosas donde si esto pasa es terrible en comunicaciones digitales también eso puede creer con su participación de estas cosas bien vamos a una cosa acabamos de calcular que la transformada de Fourier te llega a la menos a t por un de t es esta cosa y yo me quedé con el clavo de que cual será la transformada de Fourier de un de t aquí podríamos irnos así rápidamente si aquí bien lo dijo a igual cero entonces tengo e a la cero que es uno por un de t y la transformada de eso debería ser entonces aquí con a igual cero uno entre j omega eso no es lógico ¿no? entonces bueno la única forma que tengo de verificar si eso es cierto es calculándole la transformada inversa a la entre j omega ¿ok? vamos a ver cómo le hacemos a eso entonces para t igual cero tenemos el mismo problema aquí este t que está aquí en cero me voy a pasar a dividir y eso no me sirve pues calculemos para t igual cero primero pues hagamos cero vean que de cero estoy dividiendo incluso por cero lo que voy a hacer es un truco voy a partir de esta integral llegar desde infinito que lo voy a representar ahora con r y este r va a llegar a este infinito pero bueno aquí esto no lo puedo hacer exactamente porque cuando omega es cero eso explota pero voy a acercarme arbitrariamente al cero o a igual que es menos infinito hasta casi llegar a cero y desde pasándome del cero hasta más infinito ¿ok? desde menos r hasta r y desde r hasta r donde la grunúscula se está acercando al cero y la grunúscula es infinito ¿ok? aquí va con cambio de variable para pasar estos límites a positivos pues omega igual a menos omega entonces me queda aquí un menos de r 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 estas dos cosas son iguales si uso el mismo límite entonces estas dos a r se tienen que cancelar ¿ok? pues esta cosa va a ser cero pues en principio aquí me está diciendo que el eh así que el x de cero calculando la transformada inversa de esta cosa que mi hipótesis de que eso se lo entiende me está dando un cero en realidad ya esto me está diciendo algo raro y aquí está pasando algo raro estoy ignorando lo que está ocurriendo exactamente en cero ¿ok? en todo caso así siguiendo este procedimiento me da que eso se sucede cuando tengo algo para partir para t diferente de cero otra vez esta integral tengo el mismo problema entonces va a partir de menos un poquito a cero de ese regimiento bueno si te es diferente de cero ya no hay problema porque la división no va a causar una cosa pero en todo caso vamos a ver aquí también omega igual a menos omega entonces el de otro omega me sale un menos que es el que está aquí al tener este omega otro menos con eso le puedo dar vuelta a la integral y aquí tengo los límites por menos omega y este omega va a pasar aquí al menos pues ya tengo aquí dos integrales de cero infinito que me queda de cero infinito muy bien muy bonito este tema supongo que es un premilla de cero que pasa ahí así así pues sí estoy integrando con respecto a omega entonces el de cero por t es una constante nada más ¿para qué estoy haciendo eso? porque si ustedes ven este e a la j omega t menos e a la menos j omega t entre dos j es un cero ok y yo quiero aquí me queda un seno entonces quiero que me quede exactamente el seno de omega t que me quede este omega t allá abajo entonces ¿para qué? para que me quede aquí la función sa de omega t voy a hacer aquí un cambio de variable alfa igual a omega t o algo así como le puse la variable si es alfa igual a omega t entonces de alfa es igual a t por t omega y con eso entonces el t por el omega que tenía antes en la función de alfa y la función o sea aquí me queda que es 1 entre pi por la función de cero a t por infinito de la función sa esto es la razón por la cual hace un ratillo calculamos la integral de la función sa vean que si t es positivo esto es un típico problemón que tienen en el examen está bien cuando hacen el cambio de variable vean que aquí me quedó el infinito multiplicado por t y uno dice no importa el factor infinito va a seguir dando infinito falso si t es positivo me queda más infinito pero si t es negativo me queda menos infinito y si t es negativo entonces va a ser la integral de cero a menos infinito o sea estoy integrando en la dirección contraria a la función entonces hace un rato vimos ok la función sa integrada me da infinito pero pues integro normal si yo integro de cero hacia menos infinito entonces me va a dar menos pi ok eso es aquí lo que hay que tener cuidado entonces si t es positivo entonces x de t va a ser un medio porque esta integral ya vimos que daba pi no de hecho de cero infinito daba pi medios entre esta cosa se nos pasaran los pi me queda un medio o sea tenemos una función que de cero en adelante es un medio en cero es cero de cero en adelante es un medio pero por un momento lo que se llama es una larga ruta aquí con j y car yo puedo hacer bueno esto se llama i esto se llama ruta y lo que se llama acá vamos a hacer entonces este se llama como el el subi el j listo ok entonces vamos a ver de cero a infinito dice que esta cosa vale un medio en cero vale cero y si quiere es mejor que cero entonces tengo este gran de cero a menos infinito de la función a haciendo aquí unos camisillos de variables que haría esto lo mismo que menos tanto el gran de cero infinito de la función a y eso es menos un medio ok bien a esto lo que llegamos que es la transformada inversa esto sería x t t t de j omega j omega entre j omega ok que fue lo que hicimos otra vez por la exponencial asumiendo a igual cero llegamos a que x de j omega igual a 1 entre j omega podría ser la transformada de subida del escalón pero usando la transformada inversa llegamos a esto en que difiere esto de un escalón el offset ok como si le hubiéramos activado los scopios el modo AC el desacopio de AC quitamos el nivel de AC y nos quedó esto entonces tenemos que ver como le montamos el nivel de AC a esto y ya llegamos a nuestra querida función escalón que nos ha gustado tanto bien, vean que esto también se conoce como si esto llegara a 1 y aquí a menos 1 eso se conoce como la función signo la función signo sería 1 para T mayor que 0 menos 1 para T menor que 0 y 0 para 0 entonces esta cosa que tenemos es 1 ante j omega es la transformada de la función un medio de la función signo bien vamos a ver ahora funciones que solo tienen una única componente espectral o sea digamos que tiene un espectro así en un tal omega sub 0 yo tengo aquí una delta de omega menos omega sub 0 con una constante yo tengo ese espectro y quiero ver bueno, que función en el tiempo es esta cosa bien, entonces con la transformada inversa C por lo cual está el espectro multiplicado por el lado de omega T C es una constante lo puedo sacar y otra vez aquí aplicamos la función de Mastreo el delta de omega menos omega sub 0 es 0 en absolutamente todo el lado excepto en omega sub 0 cuando esto es omega sub 0 entonces omega sub 0 menos omega sub 0 es 0 y el delta omega sub 0 ok otra vez entonces esta cosa es lo mismo tengo que multiplicar esto por esta función evaluada en omega sub 0 entonces cuando ya aquí evalúo en omega sub 0 y esto es una constante y lo puedo sacar ok me queda la integral del delta que sabemos que eso tiene ahí a uno entonces ¿qué pasó? una señal con una única componente espectral tiene como respuesta y esta es la j omega sub 0 t o sea una exponencial con la frecuencia omega sub 0 que es exactamente donde yo también se muestra ok vean que esto es puramente imaginario o sea esta es como la esperada que teníamos pero sin alternación que quede ahí y tanto de estas dos cientos ok o sea esto es lo mismo que C C por coseno de omega sub 0 t más j ceno de omega sub 0 ok pues en el momento bien entonces otra vez algo que tenga espectro C por un delta de omega sub 0 tiene en tiempo C de 2pi por e a la j omega sub 0 t ¿qué pasa si yo elijo omega sub 0 igual 0 o sea es una señal que no tiene frecuencia entonces como omega sub 0 igual a 0 me queda que C por delta de omega es igual a C por 2pi en otras palabras en el tiempo se convierte en una función constante ¿ok? la función constante que estoy necesitando para poder levantar eso entonces ahí nada más hay que jugar un poquito con 2pi de dos cosas entonces con omega sub 0 y x de t va a ser igual a 2pi entonces la transformada de Fourier ahí podemos elegir C digamos si yo le digo que este C sea igual a un 2pi por un nuevo C entonces aquí también queda 2pi por un nuevo C ¿ok? entonces una función x de t igual a una constante C tiene como espectro a 2pi por delta omega o sea si yo quiero una función constante aquí este delta me va a quedar exactamente un nuevo C ¿cómo tengo que elegir entonces o cuánto tengo que sumarle a esto para que me quede el 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 escalón que se leje en el Z ¿cuánto tengo que sumarle aquí? un medio ¿ok? si yo quiero aquí sumarle un medio entonces me queda aquí un medio cancelo este 2 me queda pi por delta omega eso lo que tendría que sumarle a esa cosa para que ya tenga la función entonces la transformada de Fourier de u de t va a ser igual al 1 entre 4 omega que tenemos que tiene este signo medios más pi por delta omega ¿ok? de nuevo si ustedes usan una transformada de Fourier que no está en términos de omega o sea en frecuencia angular sino en frecuencia normal en hertz este pi cambia o sea aquí no aquí sería un f entonces aquí más bien este a como un medio o algo así ¿pero por qué es que ustedes igualados? ¿perdón? en la presentación anterior no sé es igual a 2 lo único que dice fue ok x de t es igual a c entre 2 pi pero c entre 2 pi es complicado yo quiero lo contrario yo quiero ahora una función que sea una constante y quiero ver cuál sería la constante equivalente entonces voy a ponerme un prima mientras tanto c prima igual a c entre 2 pi y despejar y meter ahí un paulado y aquí aquí ok esto lo vamos a jugar ahí con el postice bien ¿estamos claros? pues vean que bien el QDT no cumple la condición de Eric Lepp pero sí tiene transformada de cubierta lo que pasa es que es una transformada extraña tiene un delta omega en el cero o sea sí un cubierta en el cero y solo en el cero bien ¿qué pasa? bueno vamos a llegar aquí con esto que voy a ver ok ¿qué pasa? tengo una función periódica pero más bien entonces vamos a entrar al revés cuando vimos series de fudier vimos que tenemos un espectro discreto ¿verdad? o sea series de fudierta nosotros tenemos esta omega sub cero dos omega sub cero tres omega sub cero etcétera etcétera entonces teníamos aquí los coeficientes serían c sub cero c sub uno c sub dos c sub tres bien aquí aquí es simplemente el c sub k estaba definido para el k omega sub cero y se acabó pero ahora tenemos un espectro continuo entonces vamos a asumir por un momento que vamos a tener un espectro que tiene esta forma una suma discreta de deltas o sea ya no es nada más el valor como teníamos antes sino son deltas dirac ubicados cada k omega sub cero en vez de tener esto así lo que tenemos ahora son los deltas dirac de esos coeficientes de k y aquí vamos a poner uno de los pi por conveniencia ahora vamos a ver que lo vamos a hacer de los pi entonces bien ese es nuestro espectro vamos a tener ahí donde teníamos los armónicos deltas dirac le vamos a calcular la transformada inversa entonces esa integral de toda esa función es esa suma por los exponenciales pero aquí podemos darle vuelta a la suma de la integral que nos va a quedar una suma de integrales de estos deltas multiplicando la diapota omega y ahí vamos a aplicar otra vez la propiedad del mostrero del delta que va a ser eso para cada uno de estos productos delta por e que va a resultar el valor de esta exponencial cuando esta cosa se haga cero cuando se hace esto cero el k omega sub cero cuando omega es igual a cada omega sub cero se hace cero entonces este omega va a pasar a cero a un omega sub cero y esto que tenemos aquí que es es la ecuación de síntesis de una serie definida o sea esta cosa quiere decir que la función para que igual de esto es una función periodical es una función periodica cuyos coeficientes de serie de Fouillier son estos en su caso ok entonces aquí estamos viendo si yo tengo una transformada de Fouillier como tiene que ser para tener yo una función periodica aquí la paradoja es que nosotros calculamos transformadas de Fouillier para funciones no periodicas pero que tal si si la usamos para funciones periodicas lo que nos va a pasar es que el espectro se nos va a hacer en líneas espectrales nada más ok que se convierten en deltas pero a diferencia de la serie de Fouillier esto es un simple coeficiente aquí es ese coeficiente pero multiplicando a un delta de Dirac por 2pi ok 2pi por ese coeficiente por un delta ok pues ahí está la relación entre los dos números esto es algo importantísimo porque es como es como comida todos los días para el curso del camino ¿cuál será entonces el espectro de un seno y un coserí? ok son periódicas si nos vamos sabemos si es periódica va a tener evidencias espectrales que son unos deltas pero ¿dónde podemos hacer esos deltas? ¿cuál es el deltas? empezamos con el seno el seno de omega sub 0t ¿como lo puedo escribir con la medida de Euler? ok entonces vean que de aquí yo al principio ya puedo ver la serie de furias o sea ya esto es una serie de furias entonces lo que tengo aquí tengo un c sub menos uno por e a la menos j omega sub 0t más un c de uno por e a la j omega sub 0t donde c menos uno es igual a quién? es uno entre dos j omega sub 0t y c sub 1 omega sub 0t y c sub 1 es este término uno entre dos j no importa pasa río no está río ok entonces con lo que acabamos de ver el espectro ¿quién tiene que ser? sería el 2pi por se sumula por el delta de omega menos omega sub 0 tenemos más omega sub 0 menos uno omega sub 0 más 2pi por el cero más uno delta de omega menos omega sub 0 ¿estamos claros? es una fórmula que podemos decir aquí está esto la serie del cero ya se está completa todos los c sub k son cero ya está listo ya la serie contiene dos términos más uno y menos uno entonces toda esa suma que está en el caso lo va a sobrevivir dos términos menos uno más uno ok el cero menos uno vimos que es j medios entonces esto es j pi por delta de omega más omega sub 0 y este menos j pi por delta de omega menos omega sub 0 de nuevo si estamos usando frecuencia natural no era angular entonces este pi es diferente creo que no aparece el pi desaparece un medio bien ¿estamos claros con esto? el coseno ¿cómo daría? voy a eso pero quiero ver si no sube exacto ya que a la j omega sub 0 t más e a la menos j omega sub 0 t medios porque quiere decir que esto es igual a c sub menos uno c de uno es igual a un medio x de por la omega será igual a dos pi por un medio que sea pi por delta omega menos omega sub 0 más por el vuelo de omega menos omega sub 0 ¿estamos claros? ¿estamos claros? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ese es la guía ¿es eso y menos uno? ¿por qué esto es menos uno y dos? porque el menos uno es aquí la fuerza que se multiplica a la omega sub 0 o sea que es menos 1 es este menos 2 pi este sería el k igual 1 bien, ¿cómo graficamos eso? necesito espacio este es el seno y ya tenemos el coseno el espectro lo podemos bueno, en magnitud y en fase la magnitud tenemos en los dos un espectro magnitud en los dos tanto en el seno como en el coseno tenemos en omega sub cero en delta en el seno como en el infinito en el otro en los dos en las dos la diferencia está en las fases ¿cuál es la fase del coseno? cero y cero la fase y la fase del cero aquí cuando es ¿cuál es la fase del j? ok y la base del cero 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 otra manera de representar los dos es como que no vamos a ver la exponencial aquí tenemos la parte la parte imaginal ¿cuál es la fase del cero? 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 tenemos omega sub cero ya tenemos omega sub cero esta omega sub cero el coseno es puramente real el coseno estamos en la bandera el seno ¿dónde estaría? el omega sub cero aquí ¿sí? ¿se lo imagino? tenemos la parte real tenemos la parte inicial ustedes no tienen la más promotividad lo importante que es esto, por ejemplo modificaciones en cuadratura en comunicaciones entender eso es un asunto de planos porque hay que hacer circuiterías para manejar cada uno de los planos ¿ok? modificaciones en cuadratura se usa para directamente todo entonces esto va a ocurrir celulares celulares a veces eso tiene síntomas todos los transmisiones digitales ahora en el celular en la televisión todas las inferiñas tablas la última raíz también el seno y el coseno si ustedes ven la primera condición de Erick Lea dice la función tiene que ser absolutamente integral el dolor absoluto de la función tiene que tener algo si ustedes tienen una seña de periódica es el dolor absoluto es prácticamente rectificación de la completa ¿y cuál es el área de una función periódica? rectificada es infinita o sea cada una de esas cosas tiene un área que son infinitas de esas no hay entonces estas funciones en un coseno tampoco satisfacen las funciones de Erick Lea bueno de hecho cualquier función periódica no va a ser la primera condición de Erick Lea una correlación que siempre va a pasar si algo no satisface de Erick Lea y tiene transformada de Erick Lea que puede ser que definitivamente no tenga que va a ser de hecho la razón por la cual nos vamos a pasar a la clase al final del tema bien si algo digamos tiene transformada de Erick Lea pero no satisface la condición de Erick Lea siempre nos van a aparecer Deltas de Erick Lea eso va a ser un síntoma si algo tiene incondiciones de Erick Lea siempre va a estar todo muy bien portadito no nada de Erick Lea pero si algo hubo raro vamos a tener Deltas de Erick bien lo logré rompemos el viernes